La única manera de tener control sobre tu vida es adoptando cambios con naturalidad. En primer lugar, acepta que no tienes el control sobre todo. Ten en cuenta que hay circunstancias que te sobrepasan y sobre las cuales no puedes ejercer ninguna influencia. Por tanto, debes aceptar esto y no sufrir por ello. Pueden pasar muchas cosas que te afecten, por ejemplo, un accidente o un hecho dramático en cualquier lugar del mundo. Aprovecha aquello en lo que tienes capacidad de influir. Enfócate en eso siempre que sea algo que te motive y desees. Decide aquello que quieres asumir. Solo con desearlo no ocurren las cosas, debes comprometerte y actuar para ello. Ocúpate de las tareas en las que te has comprometido. Ejecútala sin excusas y lo más importante, evalúa cómo estás realizando las tareas en los tiempos que tú decidiste. Crea confianza y ambición en lo que haces. Piensa en grande. Piensa que el futuro es de las personas que se atreven. El momento propicio para cambiar es cuando percibimos que el cambio es necesario para mejorar. En este tema te propongo una serie de ejercicios para ayudarte a tomar la decisión de cambiar. Piensa en aquellas cosas sobre las que no tienes control. Identifica aquello sobre lo que sí tienes control. Decide qué acciones quieres llevar a cabo. Establece un compromiso personal para hacerlo. Ocúpate de esas tareas y descubre qué ganas con el cambio.